Oye hermano, gracias por decírmelo, porque yo en la vida real no escucho a Toscano, no miro a Toscano, no me interesa a Toscano. Y ahora mucho menos que sé que es un empleado de la dictadura cubana. Entiende, que hable de mí lo que le dé la gana, que diga lo que quiera, esté en todo el derecho del mundo de decir lo que quiera. Yo ni lo voy a demandar, ni voy a buscar abogados, ni me voy a meter en esa película. En primer lugar, no lo voy a escuchar, no me interesa lo que dice. Él es un empleado de la dictadura y suficiente. Yo tenía otra idea de él. La idea que yo tenía de él era que era el fanático número uno de Otahola. Y que había hecho un canal de YouTube un poco popular entre algún sector hablando de Otahola. Eso es lo que yo conocía de él. Hasta que me di cuenta o vi que él era un empleado de la dictadura y que él quería tomar mi lugar. El lugar que yo abandoné, un lugar que yo dejé, él lo quiere retomar. Él no sabe que se está metiendo en la parte de los caballos, pero no importa. Que haga lo que quiera, que diga lo que quiera, no me interesa. De todas maneras, él no va a decir nada que ya no se haya dicho de mí. ¿Me entiendes? Pero no te preocupes que yo no, ya creo que con esto le contesté. Que no pensaba, ni me había enterado, ni busco su plataforma, ni me interesa lo que él dice. Ni él, ni nadie. Yo entro en mi plataforma, doy mis opiniones, doy mis comentarios, leo algunos comentarios, algunos le contesto, otros no. Y sigo mi camino. Y ya, voy a parar ya porque ya voy a dormir ya. Nada, cabrero. Besitos, los quiero. Toscano, el nuevo empleado de la dictadura en Miami.